Miércoles 5 de julio Año 2017 En la C pintado oscuro Se respiró el olor a muerte Anunciaban por la radio Como hoy se va acercando Y son muchos los sicarios Esa radio está al pendiente El comando preparado Armados hasta los dientes Así comenzó la guerra Por el pueblo de madera Quedaban cuerpos y carros Todos como coladera En troca la gente alerta Y sonaban las frecuencias La madrugada sangrienta Lo anunciaban las sirenas Eran gallos de pelea Y les picaron la cresta A la orden comandante Aquí estamos en alerta Cuarenta y uno es la clave Que sonaba la frecuencia Puro lince pa' adelante El terreno se respeta Cargaba gente de aguante Y rugían las metralletas El Chucky no fue cobarde Y los testigos lo cuentan Salud pa' los hermanos Quintana Beto y Simón Allá nos vemos viejones En el puro cielo Que arriba el Chucky El sol se estaba asomando Y le siguieron peleando El compacho aquí tirando Le despertaron lo diablo Malas y lanzagranadas Volaban a los contrarios Su gente moría en la raya Nunca solo lo dejaron Fueron varias las batallas Que juntos habían logrado Las horas iban contando Y los muertos apilando No se sabe bien la cifra Pero cayeron comandos Entre lince y los contras Había gente agonizando A la zona de batalla Llegaron feos y guachos El Chucky ya estaba muerto Habían tumbado ese gallo Ahora no corrió con suerte Le tocó perder la vida Él siempre llegó en su mente A su flaquita querida Ella lo recuerda siempre Con el pasar de los días Es una mujer valiente Y cuida de su familia El viejo no está presente Un pacho aquí no se olvida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!